Rózalo mi gente En Ecuador, en Perú, Latinoamérica y el mundo entero Un saludo cariñoso para mi gente linda Allá en Nari, el Cixi Por el bando voy en busca de amor Por el bando voy en busca de amor Llevando el dolor en mi corazón Llevando el dolor en mi corazón En la Y de Nari, ahí estaremos los hermanos Carrón Huambra de mi amor que me hace sufrir Huambra de mi amor que me hace llorar Si me haces sufrir, si me haces llorar Con mi rondador me he de consolar Saludos cariñosos para la familia Y bichuzca bueno Y espérenos ayer Nari, Jaki Claro que sí Y el 12 de septiembre estaremos en el Perú En Jaén, Quero Cotillo Por el bando voy en busca de amor Por el bando voy en busca de amor Llevando el dolor en mi corazón Llevando el dolor en mi corazón Huambra de mi amor que me hace sufrir Huambra de mi amor que me hace llorar Si me haces sufrir, si me haces llorar Con mi rondador me he de consolar Si me haces sufrir, si me haces llorar Con mi rondador me he de consolar Esto es Ecuador, los hermanos Carrión Si me haces sufrir, si me haces llorar Con mi rondador me he de consolar Si me haces sufrir, si me haces llorar Con mi rondador me he de consolar Gracias mi gente linda, nos vemos en Nari